Vale, pues entonces, lo que en la documentación aparece como HTML dinámico, hoy en día yo creo que ya no tiene mucho sentido hacer esa separación de nombre, porque la idea era que en su día fue toda una novedad poder cambiar los valores de las propiedades CSS con instrucciones JavaScript. ¿De acuerdo? Hoy en día ya no tiene mucho sentido diferenciarlo y es de lo más lógico, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambio yo el valor de una propiedad concreta de un objeto que tengo situado en una página web? Vale, pues lo único que tengo que hacer es asignarle al nombre de esa propiedad el nuevo valor, teniendo en cuenta que esa propiedad forma parte del objeto style. Es decir, cada elemento tiene a su vez un objeto que se llama style que tiene el conjunto de propiedades CSS. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Simplemente que si la propiedad tiene un guión, nosotros no podemos poner ese guión. ¿Por qué? Porque font-size, ¿vale? Para el intérprete de JavaScript sería el contenido de la variable font menos el contenido de la variable size. De tal manera que a partir de ahora, como pone ahí, todas las propiedades que tengan un guión se convierten en propiedad... en el nombre se convierte en una propiedad de una sola palabra sin el guión y la primera letra de la segunda palabra se pone en mayúsculas, ¿vale? Por lo tanto, font-size se manipula como font-size, text-align se manipula como text-align, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenéis otra manera de asignar un valor a una propiedad teniendo en cuenta que style es un objeto, ¿de acuerdo? Bueno, pues veremos que los objetos, las propiedades de los objetos se pueden asignar con... Bueno, o manipular con notación punto, como hemos visto hasta ahora, o con notación lo que yo llamo array asociativo. Bueno, que es un array y que la identificación en vez de ser un número es la clave, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, para asignarle un valor concreto a una propiedad se puede utilizar punto style, de y el nombre de la propiedad en cuestión, ¿vale? Bien, bueno, de hecho, ahí tenéis un ejemplo en esta función porque en esta función la única manera de poder acceder a la propiedad que ahí tiene como nombre propiedad, ¿vale? Es simplemente a través de la notación como array, como array asociativo, en tanto en cuanto si yo lo quisiera utilizar con la notación punto, tendría que construir una cadena y después hacer una evaluación, un eval de esa cadena. Y en este caso, pues como os dije el otro día, es algo eleval, es algo no recomendable hoy en día, ¿vale? No tiene más historia. Vale, entonces el problema es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que vosotros solo podéis, desde Javascript como tal, de esta manera, solo podéis acceder a las propiedades CSS que hayáis definido en línea. Por eso, en el código que os acabo de pasar, ¿vale? Yo he definido una serie de propiedades, tanto para la imagen del misil como para la imagen del OVNI, ¿de acuerdo? En línea. Porque quiero acceder a ellas de una manera fácil y poder modificarlas, ¿vale? ¿Y no se puede acceder a una propiedad que no esté en línea? Sí, sí se puede. Se puede, de tal manera que lo que pasa es que en vez de hacerlo de esta manera, a través del objeto style, tengo que hacerlo, como tenéis aquí, ¿vale? A través del getComputedStyle, ¿vale? GetComputedStyle, se le pasa el elemento y os devuelve el objeto que almacena todas las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, ¿dónde está aquí? Aquí, justo. En esta última línea, en valor, lo que tenemos es el valor de la propiedad de nombre propiedad del objeto getComputedStyle. El getComputedStyle es el equivalente al objeto style, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, como Explorer en algunos de los navegadores más antiguos tampoco admite este objeto, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el current style, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer una diferenciación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que si la propiedad que queréis modificar no está definida en línea, sino que está definida entre las etiquetas style barra style, o está definida en un CSS diferente, ¿vale? Tendríais que acceder de esta manera a la propiedad. En este caso, nosotros vamos a trabajar con elementos que están definidos en línea, ¿vale? Pero, por supuesto que se puede. Otra vez, ¿vale? Cuando usemos jQuery, curiosamente esto nos lo iguala, ¿de acuerdo? Perdón, jQuery accede a las propiedades CSS y os da un nivel de abstracción que comprueba en la librería, comprueba dónde está y recupera los valores como sea. Con lo cual, efectivamente, otra vez vuelve a ser mucho más fácil, ¿vale? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar el elemento de posición? En el ejercicio, vamos a cambiar. En el ejercicio decía, vamos cuando el usuario pulse una letra, vamos a cambiar el misil de posición. ¿De acuerdo? Pues, como lo voy a cambiar de posición horizontal, ¿vale? Tendré que buscar la propiedad definida para la posición horizontal y añadirle un valor, incrementar su valor. Si os fijáis, el misil tiene una propiedad definida en línea que se llama LEFT, que está a 300 píxeles por defecto. Podría haber puesto cualquier valor, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues, para mover este misil, lo primero que tengo que hacer es recuperar ese valor. ¿Cómo recupero ese valor? Con la propiedad LEFT del objeto STYLE. Ya bien sea a través de la anotación punto o a través de la anotación corchetes, ¿vale? Pero, ojo, la propiedad LEFT incluye la unidad de medida. Si vosotros hacéis un alerto, un console.log de la propiedad LEFT de ese objeto, incluye la unidad de medida. Por lo tanto, yo a 300px no le puedo sumar 10. Porque si le pongo el contenido más 10, por ejemplo, más 5 píxeles, ¿vale? Lo que voy a conseguir es que detecte que hay una cadena de caracteres, que el más es un operador sobrecargado, y voy a obtener la cadena 300px10. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtengo el valor y lo convierto a número con un parseInt, ¿vale? A partir de ahí le sumo 10, o 5, o los píxeles que consideréis. De hecho, en el código tenéis un avance. Podéis usar ese avance como el avance estándar, ¿vale? Son 3 píxeles, ¿de acuerdo? Le sumáis 3, le sumáis ese avance y lo volvéis a asignar a ese elemento, a la propiedad LEFT, ¿de acuerdo? Pues duro con ello. Vale, simplemente antes de seguir adelante, comentad dos cosillas más acerca del HTML dinámico, ¿vale? O bueno, del cambio de los valores de las propiedades CSS con Javascript. Se puede cambiar directamente la clase entera a la que pertenece un elemento, ¿vale? Entonces, hay una propiedad que se llama className, simplemente obteniendo la referencia y asignándole el nuevo nombre, el nuevo identificador de una clase a la propiedad className, sin pasar por el objeto style, ¿vale? La propiedad className pertenece directamente al objeto, automáticamente hace que pertenezca a la nueva clase, e incluso, perdón, me gustaría que vierais este tipo de cosas. Aquí arriba, en la etiqueta link, en la etiqueta link, se le asigna un ID, ¿lo veis? En esta etiqueta link, a este supuesto código, se le asigna un ID que se llama estilo. Bueno, pues a esa etiqueta se le puede cambiar la propiedad href y asignarle un nuevo CSS, ¿vale? Esto lo utilizaba, hubo en su día una, que yo creo que todavía está por ahí, una hoja, un sitio web que ya se llamaba CSS Zen Garden o algo así, Zen Garden CSS o algo así, seguro que si lo buscáis en Google aparece, y lo tenía como ejemplo, es decir, si pulsáis en un botón, ¿vale? Le cambian el CSS entero y la apariencia de la página es completamente diferente, ¿de acuerdo? Depende ya, claro, del CSS que apliquéis. Entonces, se le puede asignar un ID a la etiqueta link, como si fuera un elemento más, lo convertís en un objeto, y a partir de ahí, la propiedad href pasa a ser una propiedad asignable, ¿vale? De tal manera que yo le asigno un nuevo valor y automáticamente cambia el CSS, ¿vale? Bueno, tenéis elementos, pues yo que sé, bueno, pues podéis cambiar efectivamente, como os dije, por ejemplo, la propiedad z-index, sin más, como veis, ¿vale? Al cambiar la propiedad z-index, pues estoy cambiando la profundidad a la que se encuentra un determinado elemento en la pantalla. Podéis cambiar, bueno, lo de los menús con la propiedad display, como os decía, ¿vale? Para cambiar, para hacer menús desplegables. Podéis hacer efectos como este. Efectos como este, en el que parece que hay un texto elástico. Esto es mentira, esto no es un texto elástico ni nada parecido. Aquí lo que se está cambiando es el espaciado entre letras, ¿vale? De manera dinámica, se le está cambiando el espaciado entre letras, y entonces, de ida y de vuelta, hacia más y menos, parece que esto es como un muelle, ¿vale? Se consiguen efectos bastante curiosos, ¿vale? Esto es otra vez la propia display, ¿vale? Cuando lo cierro, lógicamente, desaparece, ¿vale? Y por último, tenemos lo que acabáis de hacer, que es, bueno, por último, a ver, podéis evidentemente hacer muchos efectos, ¿vale? Pero lo que acabáis de hacer es el movimiento horizontal, ¿de acuerdo? Ese movimiento horizontal que controláis. En este caso, bueno, yo tengo un ciclista ahí, que es un GIF animado. Cuando pulso encima del ciclista, el ciclista se pone a moverse, ¿vale? Y llega un momento y se para, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero ahora que hagamos? Lo que quiero que hagamos es que hagamos lo mismo que esto, pero con el UFO, con el OVNI. Olvidaos del misil. Ahora, nada más cargar la página, el OVNI tiene que ponerse a mover, poner a moverse, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo consigo? Lo consigo a base de lanzar una función, ¿vale? Lanzar una función que haga el, mueva el OVNI, la imagen del OVNI cada 5 píxeles o, bueno, un desplazamiento, ¿vale? Determinado. Lo que quiero es que comprobéis que el OVNI llega al final de la pantalla, porque cuando llega al final de la pantalla, tiene que rebotar. ¿Vale? En principio, técnicamente, el tema vuelve a ser el mismo que con el misil. No hay más que obtener una referencia al OVNI, ¿vale? Obtener su propiedad LEFT, quitarle el PX, sumarle el avance, ¿vale? Y asignárselo otra vez a la propiedad LEFT. ¿Qué es lo que pasa? Que eso solo lo hace una vez. ¿Qué conocemos para que lo haga n veces? Indefinidamente, de hecho. El método setInterval. El método setInterval lanza la función mueveUFO, ¿vale? Cada tantos milisegundos como queráis. ¿De acuerdo? Luego, cuando se cargue la página, hacéis un setInterval que lance la función mueveUFO, ¿vale? Ojo que la función mueveUFO se complica un poquito, en tanto en cuanto... En tanto en cuanto... El UFO tiene que rebotar, ¿vale? En el momento en que llega a un límite, ¿de acuerdo? Al límite derecho, que está establecido como el window.innerWheath, ¿vale? Eh, perdón, innerWheath, ¿vale? El UFO tiene que rebotar, ¿vale? ¿Y cómo rebota? Pues rebota restándole a la posición left. Pero cuidadito, porque si yo... Si el UFO ha llegado a la última posición, le restamos... Eh, eh... Le hacemos rebotar restándole... Detectamos que ha pasado el límite, le restamos el avance para que vaya hacia el otro lado. Inmediatamente está por debajo del límite y vuelve a avanzar. Se nos queda enganchado en la última posición. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces simplemente a ver cómo hacemos.